Bueno, ya vimos la semana pasada, estuvimos trabajando con firewalls tradicionales. Estos firewalls tradicionales se suelen implementar en la actualidad. O sea, primero, vamos a ver qué es un firewall tradicional, ¿no? Bueno, dentro de los WAF, nosotros nos vamos a estar centrando en el protocolo específicamente de aplicaciones web. Esto es porque el WAF en sí, el protocolo web que es uno de los que más, el protocolo HTP, HTTPS, que es uno de los que más vemos en internet y con el que más interactúan nuestros sistemas con nuestros clientes, es el que, bueno, por ser el más utilizado, es uno de los más atacados, por así decirlo, por usuarios malintencionados. Eso no quita que yo pudiera estar analizando otro protocolo, que eso no lo encapsula un WAF, sino que lo tendríamos que analizar con lo que es un IDS e un IPS también, que son soluciones de software para todos los protocolos, donde yo puedo analizar todos los protocolos. En este caso, en el WAF, solo nos vamos a centralizar en firewalls de aplicaciones orientados a la web, como su nombre lo indica, ¿no? Bien, veamos cómo, antes de concentrarnos bien en cómo funciona un WAF, veamos cómo es una topología básica de conexión, ¿no? Imaginemos que tenemos un servidor web, ¿no? Este servidor web está publicado en internet, por ejemplo, y tenemos diferentes tipos de clientes, ¿no? Acá podemos ver, hay una persona que a través de un navegador interactúa a través de un dispositivo, que acá puede ser una portátil, pero sabemos que puede ser cualquier cosa, cualquier cliente web, interactúa con ese servidor a través del navegador. Ojo que esto no quiere decir que siempre tenga que utilizar un navegador. O sea, el protocolo, como ya vimos desde el sistema operativo, por ejemplo, cuando hacíamos los scripts CGI, no tienen por qué los clientes ser navegadores web. Yo puedo utilizar HTTP en otra aplicación, por ejemplo. Pero, en este caso, vamos a suponer que es un navegador web, en el cual el cliente accede mediante una URL, mediante una URI, ¿no? Que identifica un elemento en el servidor web. Eso genera un HTTP request que, dependiendo del tipo del mensaje, los datos que van en esa petición pueden ir en la URL, o sea, pueden ir en el encabezado, si se acuerdan, en el atributo host, en el caso de una petición get, por ejemplo. Pero en el caso de una petición post o en una petición put, por ejemplo, podría embeber ese dato o esa colección de datos en el cuerpo del mensaje. Ahí ya no me acota el tamaño de la URL, o sea, puedo enviar datos con mucho más tamaño, más información, más datos. Entonces, bueno, el cliente genera ese dato, lo genera el request, el navegador se encarga de interactuar, establecer la sesión TCP contra el server, y una vez que está establecida esa sesión, el server, en función de cómo es ese request, puede entenderlo o no. Por ejemplo, si el request especifica que es de HTTP 2.0, por ejemplo, y el servidor solamente entiende de 1.2, por ejemplo, la versión, no se van a entender y, bueno, se va a generar alguna respuesta en función a esa mal interpretación del protocolo. O sea, te va a decir, no, mira, no soporto esta versión del protocolo, no te puedo enviar datos. Lo mismo pasa con el idioma, por ejemplo, si el cliente solicita un recurso en un idioma y no está disponible, el servidor podría decirle, no, mira, no soporto ese idioma, o enviar o redirigir el tráfico a una web de error, o que informe algún mensaje, no sé. Eso, como ya vimos, lo podemos personalizar nosotros. Pero en el mejor de los casos, en el cual el servidor entienda la petición del cliente, va a generar o va a consultar en su backend, va a consultar en función de lo que el cliente le pida, va a generar una respuesta y esa respuesta se va a enviar en la misma sesión TCP que el cliente generó el request. Se lo envía como respuesta. Entonces, bueno, acá podemos ver que cuando se genera la respuesta en el navegador, nosotros podemos ver, el navegador renderiza esa respuesta y, bueno, podemos ver ese mensaje o esa webseria, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Hay veces que los clientes no son, o sea, este es el mejor de los casos, ¿no? Donde el cliente interactúa con lo que ve en el navegador. Después tenemos otros tipos de clientes en los cuales no cumplen eso, sino que quieren generar, en vez de que la petición provenga desde el navegador, lo quieren hacer, por ejemplo, desde una línea de comando, a través de un curl, a través de un wget, a través de cualquier otro navegador que no es un navegador, bueno, en realidad, sí, es un navegador, pero, por ejemplo, el user agent identifica que es un curl, que es un wget, etcétera, ¿no? El que identifica a la gente que está usando al cliente. Entonces, hay usuarios que pueden, por ejemplo, empezar a solicitar recursos, ¿no? A partir de una URL, recursos del servidor web, que puede ser que no tenga permisos, puede ser que para acceder a ese recurso previamente se haya tenido que autenticar contra algún web service, eso genera alguna cookie, bueno, si no tiene esa cookie, no puede navegar dentro de esa web, dentro de ese sistema, dentro de ese recurso que quiere acceder. Entonces, hay usuarios que, son usuarios que no interactúan con el sistema de la manera que lo deberían de hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el WAF? La idea del WAF es analizar las peticiones de los usuarios que le llegan y clasificarlas y tomar una decisión y decirle, bueno, esta petición, por el formato que tiene, es correcta. Pero, en cambio, si detecto un request que, por ejemplo, tenga alguna sentencia de SQL, podría asumir de que es raro, pero podría existir el caso en el cual, mediante la URL, se envíe, por ejemplo, un código de SQL. O sea, podría pasar dependiendo de cómo esté hecha la aplicación. Pero, en esos casos, no debería de ser así, porque en modificar la URL lo puede hacer cualquiera, y bueno, cualquiera podría hacer un punticoma drop y eliminar la base de datos, o hacer un delete from de una tabla y eliminar todas las entradas. O sea, por eso, cuando creamos aplicaciones web, tenemos que asignarle los permisos correctos. De nada sirve estar trabajando en una aplicación web con un usuario que pueda hacer todo en la base de datos. Porque, imagínense, en donde provenga una sentencia concatenada con la de eliminar o la de agregar un nuevo usuario, o la de crear un trigger, por ejemplo, asociarla a un evento o lo que sea, bueno, ahí ya estamos en el horno porque nos empiezan a inyectar código en la propia base de datos. O sea, nunca tenemos que estar trabajando con un suelo root y tampoco con un usuario que tenga privilegio para todo. La aplicación va a tener ciertas secciones en las cuales un usuario va a poder insertar o no. O puede insertar, pero no puede eliminar, o etc. En un ambiente tradicional, ¿cómo sería esto? Imagínense que ustedes publican un servidor en internet. Bueno, básicamente ese servidor está en una vila en específica en mi red interna, que la llamamos DMZ, zona desmilitarizada, en el cual yo permito en mi router, en mi firewall tradicional, permito que las peticiones que provengan del exterior, o sea, desde la WAN, puedan acceder a ese server. ¿Cómo lo hago a eso? Fácilmente con un port forwarding, con un destination NAT. Publico ese servidor, es el puerto, para que pueda ser redirigido desde tal IP. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, estoy en internet desde este equipo, que se llama Home, y ese equipo tiene una IP pública, que es 192.168.188.1, y quiero acceder a la página que está en este servidor, que tiene como IP local, un 10.003.24, y está a través de este gateway, a través de este router firewall de frontera, que divide. Recuerden que el punto de frontera es el que me conecta a mi red interna, mi topología interna, con la de mi proveedor. Entonces, esa puerta de enlace, ese router, ese firewall, o sea, es lo mismo en sí, internamente le configuro un port forwarding, y le digo, bueno, todo lo que provenga, todo lo que tenga de destino, la IP pública que tenga en ese momento, 172.1661, puerto 80, o puerto 8080, puerto 443, o puerto el que vaya a utilizar, lo redirijo internamente, a el de mi servidor. Eso es un escenario típico. Obviamente que si nosotros queremos agregarle, un toque de seguridad a esto, con lo que ya hemos visto, podríamos implementar que este servidor, en sí, no se publique en ese port forwarding, sino que previamente utilice un proxy reverso, por ejemplo. El proxy reverso, habíamos visto que una manera muy fácil, de hacer un balanceador de carga, empezar a trabajar con clustering de HTTP, etcétera. Donde yo tomo un recurso de una URL, y lo reenvío internamente, y bueno, no accedo, no publico el puerto, no publico el servicio directamente, sino que lo hago a través de un proxy reverso. Pero un escenario tradicional podría ser este, ¿no? Entonces, este firewall, que está en mi punto de frontera, este firewall tradicional, habíamos visto que, la semana pasada, que lo utilizamos para bloquear, por ejemplo, por direcciones IP, de origen, de destino, por protocolo, si es ICMP, si es TCP, si es UDP, o sea, si es HTTP, HTTP, bueno, podemos bloquear el puerto, el de capa 4, ¿no? o TCP UDP, y, bueno, podríamos decirle que una determinada IP, o un conjunto de IP, no puedan acceder a cierto servicio, por ejemplo, eso funciona bien, como, o sea, en la manera tradicional, como su nombre lo indica, funciona bien, yo puedo publicar ese, eso en internet, y ante una determinada, por ejemplo, un ataque de negación de servicio, que, este, identifique, país de origen, bueno, pueda bloquear ese país de origen, eso funciona, funciona bien, pero en la actualidad, las, las empresas, no tienen, internamente, toda su infraestructura, existe infraestructura, que está distribuida, por toda parte del mundo, entonces, yo no puedo, empezar a filtrar, o tener el concepto que tenía antes, y decir, bueno, proviene de tal país el ataque, baneo, este país entero, como ahora la infraestructura, está distribuida, utilizando una cloud, un proveedor de cloud, el proveedor de cloud, puede tener, esa instancia, del servidor, puede estar ejecutándose, en un lugar, al, por X motivo, se traslada, de ese lugar, porque hay un ataque, o por ejemplo, hay algunas tareas de mantenimiento, o por lo que sea, el proveedor de cloud, puede mover, las instancias de los servidores, entre diferentes países, por ejemplo, de manera muy fácil, en su infraestructura, entonces, entrar a bloquear, a nivel de IP, no suele ser, lo más recomendado, porque, imagínense, si yo, tengo un servidor, que está en un determinado país, y, un cliente de ese país, empieza a generar, un ataque de negación de servicio, contra alguno de mis servidores, y yo baneo, la IP de ese país, bueno, también voy a perder yo, conectividad con mi servidor, también, entonces, bueno, en la actualidad, donde tenemos infraestructura, que está distribuida, por todo el mundo, no es, tan sencillo, implementar, una solución, que sea segura, y que funcione, para todos los escenarios, entonces, bueno, este firewall tradicional, se sigue implementando, porque, para algunos casos, por ejemplo, imagínense, que yo quiero filtrar, el tráfico, de otro, o sea, utilizo, otro protocolo, que no sea, HTTP, HTTPS, bueno, podría ser, que yo, a mis puntos de frontera, los quiera proteger, contra ataques, de otro tipo de protocolos, entonces, sí, en ese caso, me sirve, pero, en el caso, de una web, por ejemplo, no, no me sirvería, ¿por qué? porque el firewall tradicional, solamente ve, hasta la capa 4, del modelo OSI, hasta transporte, no ve, lo que hay, sobre esa capa, no ve, los datos que están, en ese, en ese paquete, que está ingresando, a mi red, o, 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 egresando de la red, también, ¿no? Entonces, para eso, existe la solución, del WAF, una cosa, que me faltó, acá agregar, en la presentación, es que, el firewall, no tiene por qué, estar en la frontera, de la red, por lo general, la forma tradicional, lo ubicamos en la frontera, pero, puede ser que, mi infraestructura, sea tan compleja, que requiera, un firewall interno, o sea, tenga, no sé, dos subredes, dos, dos grupos, o, dos oficinas, o, o, dos orcursales, o, como lo quieran llamar, en donde, este, necesite filtrar, el tráfico entre ellas, o sea, el firewall puede estar en la frontera, puede estar internamente en la red, este, entre dos bilans, entre lo que sea, ¿no? Entonces, la solución a esto, suele ser, al, al, a analizar el tráfico web, es implementar un WAF, en el caso del WAF, lo que hace, es que se agrega, de intermediario, entre mi servidor web, y, mi frontera. Entonces, ese WAF, ese firewall web, va, a cada una de las peticiones de los clientes, les va, a, va a analizar, el contenido, de, ese tráfico que está generando ese cliente. Puede ser que, el contenido, tenga, un, un formato, que lo puede, el WAF lo pueda considerar, como malicioso, como por ejemplo, lo que comentábamos hoy, una inyección de SQL, un cross-site scripting, cualquier otra técnica, que son, la cantidad que hay, en las aplicaciones web, vulnerabilidades clásicas, conocidas, puede ser que el WAF, detecte eso, y bueno, lo pueda bloquear. Obviamente, ¿qué me va a agregar esto, a mi topología, a mayor consumo, ¿no? Donde tenga el WAF, instalado, ahora, al tener que analizar, cada paquete, ya voy a tener, un mayor consumo, de CPU. Este WAF, podría, estar, como lo, como aparece acá, en la imagen, en el medio, de mi servidor, que publique en internet, o podría estar, embebido en el propio servidor, o podría estar distribuido, podría tener dos WAF, podría tener, uno que está en la frontera, y otro que está, en mi server. Este WAF, va a identificar, qué peticiones, de los clientes, pueden ser, o son válidas, y cuáles, pueden llegar a ser maliciosas. En el caso, de que sea maliciosa, el WAF, va a tener, un conjunto de reglas, que, si esas reglas, se cumplen, el WAF, etiqueta, ese, 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 ese tráfico, y bueno, puede tomar, alguna decisión, sobre ese tráfico, por ejemplo, este, denegá, eso, si yo veo que hay, una sentencia SQL, en la URL, bueno, denegá eso, y que no, mostraba, por ejemplo, un 404, mostraba, una respuesta HTTP, ¿no? Un 404, mostraba, no sé, un 501, bueno, el número de, de la respuesta, le puedo especificar yo. Entonces, el, el WAF va, tiene un conjunto de reglas, que si se cumplen, se deniega, o se permite un, el tráfico, que puede ocurrir, también, de que, el WAF, yo puedo crearme, una serie de excepciones, y decirle, bueno, a este recurso, no le apliques un WAF, porque yo sé que puede llegar a venir un paquete, con cierta sintaxis, por ejemplo, entonces, lo puedo clasificar, y le puedo decir al WAF, mira, lo que tenga este formato, o lo que sea dirigido, a este recurso, no lo consideres, no lo proceses, déjalo pasar, en cambio, hay algunas excepciones, en el cual, el WAF, ojo que el WAF, no, esto no significa, de que el WAF, filtre todo, lo que, cuando yo lo instale, filtre todo, lo que está, lo que sea malicioso, existen, dependiendo del WAF, que esté utilizando, existen diferentes modos de operación, algún modo, que puede ser, de detectar, solamente, para notificarle, al administrador, que está ocurriendo cierta cosa, pero que no tome ninguna decisión sobre eso, sobre eso, no genere ninguna respuesta específica, o, por ejemplo, que se encargue de sobreescribir, ese paquete, y agregarle una respuesta, que diga, no, mira, no podés hacer esto, porque, está prohibido, entonces, ese, el WAF, me va a generar, una entrada, de auditoría, que me permite, bueno, o, o solo notificarle al administrador, y que la respuesta sea, la que tenga que ser, o, bloquear eso, y que no ocurra, esto es bastante importante, porque imagínense, que ustedes podrían crear una regla, que diga, no sé, si yo identifico, un ataque de negación de servicio, sería un poco, ya ir al extremo del servidor, o que sea muy crítico, en el caso de detectar, un ataque de negación de servicio, o un ataque de inyección de SQL, por ejemplo, cuando hablamos de negación de servicio, el WAF no es, no detecta, bueno, podría llegar a generar, un reporte, de que eso está ocurriendo, pero si se acuerdan, con algunos, capaz vimos el, modo de basir, que es un módulo en Apache, por ejemplo, que se encarga de, de determinar, cuando es un ataque de negación de servicio, igual eso, el ataque de negación de servicio, o un ataque de negación de servicio, distribuido, eso es para firewall tradicional, eso lo puede hacer un firewall tradicional, porque no, no tiene que mirar, el contenido de cada paquete, entonces, el WAF podría identificar, por ejemplo, un ataque de inyección de SQL, y, mandar un mensaje, a través de un telegram, que diga, mira, esta IP de origen, está generando, este request, ¿qué querés hacer? y ahí el administrador, o sea, sería un poco, como, un poco, medio paranoico, porque, imagínense, que mandar notificaciones, solamente porque pasa eso, tenemos que entender, también, que en internet, hay, si ustedes, dejan publicando, una, una web, en internet, y, dejan logueando la información, van a identificar, de que hay muchas, por ejemplo, empresas, o universidades, o bueno, o usuarios, que, así como puedo generar, un Nmap, y hacerlo, a todo internet, podría, hacer un script, que se encargue, de, hacer un HTTP request, y obtener el dato, o sea, si nosotros analizamos, esos logs, van a ver que hay muchas empresas, que suelen, este, suelen hacer eso, miran el log, y dicen, es un, es una, es un agente, o un boot, que, este, se utiliza, para recolectar datos, estadísticos, de, y bueno, este, no tiene por qué, ser una persona, que le esté haciendo un request, a su sitio web, puede ser un boot, eso, pónganlo en seguro, porque, cualquiera lo puede estar programando, a eso, para, para buscar, vulnerabilidades, o, o para analizar, o recolectar información, solamente, ¿no? Entonces, bueno, el WAF, identifica, el tráfico, y si está configurado, para, este, de negar esa conexión, bueno, genera una respuesta, para esa sesión, esto también, lo podemos, esto no es que, digamos, bueno, quitamos el firewall tradicional, y de una, mandamos el WAF, al medio, no, porque el firewall tradicional, lo tenemos que tener igual, para hacer, el nateo, que, que mencionamos, ¿no? El port forwarding, entonces, un escenario tradicional, podría ser, un escenario híbrido, podría ser, combinar el WAF, con un firewall tradicional, entonces, acá, podemos ver, de que el firewall tradicional, lo que hace, es, permite tráfico, bueno, acá estamos hablando de HTTP, pero esto es HTTP, HTTPS, permite el tráfico, que sea HTTP, de diferentes clientes, pero, el tráfico, que no sea HTTP, por ejemplo, lo bane, o el tráfico, que provenga, de una IP de origen, por ejemplo, específica, la bane, o, bueno, si se acuerdan, o cuando lo vimos, con ustedes, usando modo evasivo, por ejemplo, podríamos decir, bueno, si generas, no sé, si en tres segundos, generas, 5000 sesiones TCP, de la misma IP de origen, considero, que estás haciendo, un ataque de negación, de servicio, entonces, eso podría agregarlo, a una lista de acceso, y filtrar esa lista de acceso, como lo hicimos, la semana pasada, cuando vimos por knocking, en los HR, bueno, podríamos hacer lo mismo, o sea, en los HR, nosotros podemos contar, la cantidad de peticiones, que nos hacen, y si nos pegan, 100 peticiones, o 1000 peticiones, o 20.000 peticiones, decimos, bueno, agarramos esta IP, y la agregamos a esta lista, y después, en el firewall, decimos, bueno, denegá toda esta lista, por, no sé, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, lo que se considere necesario, y también, podríamos tomar tráfico, que no sea HTTP, cualquier otro tipo de tráfico, lo podríamos frenar ya, con un firewall tradicional, ¿qué vamos a dejar pasar, en el firewall tradicional? el tráfico, que sea, seguro, que va, a enviarse, a un ataque, perdón, se va a enviar, a un WAF, el WAF, toma, todas las peticiones, correctas, o sea, correctas serían, todas las peticiones, que sean HTTP, HTTPS, déjalas pasar, el siguiente nivel, ¿qué sería? entra el WAF, el WAF clasifica, miro el contenido, ahora, de esas peticiones, hay alguna inyección SQL, hay un cross-site scripting, hay algún ataque malicioso, a la web, bueno, si lo identifico, lo descarto ahí, no lo dejo ingresar, al servidor interno, en cambio, si considero, que se cumplen las reglas, y que no hay ningún ataque, ni nada de esto, bueno, lo considero como segura, esa sesión, y bueno, la dejo pasar, a el servidor, o a mi granja, de servidores, o a mi proxy reverso, o a lo que sea, ¿no? Esto está bastante bueno, bueno, lo mismo que hoy, esto no tiene por qué estar en la frontera, yo podría tener esta combinación, dentro de mi red interna, también, entonces, sigamos acá, bueno, el WAF, que vamos a estar trabajando, nosotros, es, MontSecurity, MontSecurity es un WAF, bastante conocido, que, bueno, existen, implementaciones, para trabajar, con los navegadores web, más, los navegadores, los servidores web, más conocidos, que es Apache, es HTTP, y Nginx, también, que son, es el que está destronando, a HTTP, y lo bueno que tiene, que bueno, es multiplataforma, y es open source, van a tener, el código fuente, para, posiblemente, hacerle alguna modificación, si quieren hacerlo, adaptarlo a sus necesidades, este protocol, este módulo, este WAF, permite, ver, el contenido, del HTTP, o el HTTPS, que viene, desde los clientes, o que van dirigidos, a, a nuestras, aplicaciones web, este WAF, proporciona, un lenguaje de reglas, en los cuales, mediante, por ejemplo, expresiones regulares, por ejemplo, yo podría, evaluar, un dato, con cierto criterio, y si se cumple, bueno, este, indicarle, que acción, quiero tomar, o, o, que quiero modificar, de ese paquete, de ese, de esos datos, que, que reconocí, o lo que sea, ¿no? También, proporciona una API, esto está bastante bueno, porque, desde el WAF, yo, la ventaja de tener una API, es que yo puedo generar, soluciones más complejas, porque podría comunicar, este, imagínense, cuando pase cierta cosa, comunicarme con, mi CHR, por ejemplo, o mi firewall tradicional, para decirle, mira, estoy ante cierto, estoy en cierto estado, bueno, toma alguna acción, no sé, frená las conexiones, porque tengo muchas conexiones, o, no sé, esta IP, está teniendo, está generando tráfico, malintencionado, o estoy detectando paquetes, que están malformados, también, bueno, esto, descartalo, está bastante bueno, porque puedo interactuar, con diferentes, elementos, de mi topología, y, lo bueno que permite, en tiempo real, administrar, cada una, de las peticiones, no solamente, monitorear, también las puedo registrar, o bueno, puedo establecer listas de acceso, en tiempo real, de la aplicación web, como, como mencionábamos hoy, este WAF, puede estar ejecutándose, dentro de mi servidor, ¿no? donde está ejecutándose, en mi aplicación, de mi web, o puede, o puede, asignar esa tarea, a otro servidor, ¿no? que sea, por ejemplo, en ese caso, el, el, el WAF, estaría trabajando, como proxy reverso, bien, está, como mencionábamos hoy, se integra, con Apache, en Ginex, puedo ejecutarlo, en el mismo servidor, o en, o en un servidor, proxy reverso, como mencionábamos, este WAF, tiene, un conjunto, de reglas, el que nosotros, vamos a usar, se llama, el OWAS, More Security, Core Rule Set, que es un conjunto, de reglas, de WAF, a ataques conocidos, entonces, ahora, vamos a ver, un, bueno, vamos a hacer un ejemplo, de esto, voy a abrir, una línea de comando, acá, y, lo que voy a, lo que voy a hacer, es que tengo, tengo, una carpeta, ¿no? que tiene, bueno, voy a usar background, ya que estamos usando, ya que lo vimos, vamos a usar background, para generarnos, toda la, la infra, y poder, este, hacer el deploy, de este, de este WAF, entonces, vamos a analizar, un poquito, antes de entrar, a crear la máquina, de, antes de crear la box, en background, y, bueno, a ver, tengo una pequeña web, también, que es la que voy a estar, la que vamos a estar, monitoreando, la que vamos a probar, de conejito de indias, tenemos, el background file, bueno, el background file, vamos a abrirlo acá, este es el, este es, una copia, del mismo que hicimos, la clase pasada, cuando vimos background, que lo único que le agregué, es una box, que tiene, ubuntu, dionic, 64 bit, y, le agregué, este script, que es el mismo, que nosotros vimos, en, la clase pasada, y, generé un port forwarding, que diga que, en mi equipo host, todo lo que vaya, al puerto 3000, lo redirija, al puerto 80, que es donde va a estar, este WAF, que tiene, el, bootstrap ch, el script, este de inicio, bueno, si se acuerdan, nosotros habíamos generado, habíamos generado, este, esta instalación, que lo que hace, instala Apache, acá le agregué, instalar PHP, también, porque quiero, un lenguaje de backend, para hacer la prueba, y esto, lo que voy a estar simulando, es lo que, lo que veíamos, en infra 1, en infra 1, si se acuerdan, generábamos una web, generábamos una pantalla, de login, y le entrábamos con todo, con script, hacer request, a esa, a esa web, para verificar un usuario, para verificar, bueno, simple menú de login, no, este, entonces, bueno, acá vamos a hacer lo mismo, también, entonces, está, instalo PHP, instalo la librería de PHP, en Apache, y lo que voy a modificar, es que, como Apache 2, en Ubuntu, se instala en este directorio, lo que voy a hacer, es que, bueno, en este directorio, hay una carpeta, se llama HTML, que es donde está, el document root, de Apache, configurado por defecto, entonces, lo que se hace, es, se va a eliminar, esta carpeta, y se va a generar, un enlace simbólico, de, este path, a este, entonces, esta es la carpeta compartida, que tengo con mi máquina host, si se acuerdan de esto, es lo mismo, que vimos la clase pasada, cuando vimos Badran, entonces, acá, lo único que voy a hacer, es, me voy a generar, una máquina, ¿no? que tenga este contenido, entonces, acá, voy a generar, admin, infra, y, guaf, me voy a generar, un directorio, en ese directorio, voy a copiar, el, el, ¿no? que es esto, no es nada, 600k, voy a abrir, esta carpeta, en el explorador, me equivoqué, de la variable, y, jesu, Badran, acá, entonces, lo único que voy a hacer, es voy a copiar, el background file, el bootstrap, y el html, bien, entonces, ahora, lo que voy a hacer, esperen que, voy a, voy a, voy a, voy a ir a, box, creada, y, ahora, lo voy a, inicializar, profe, pero ahí, no tiene que estar, en la carpeta, guaf, porque ahí está, en box 1, ah, estoy en box 1, tenés razón, admin, gracias, guaf, impecable, ahora sí, admin, infra, guaf, y, vamos a darle, a barran, y, vamos a darle, pronto, ahora, lo que voy a hacer, es, voy a sustituir, el background file, ah, perdón, esto va a perder, bien, acá, que, que cargamos, una imagen, bueno, que creamos, una box, que tiene, ubuntu, 64 bit, y, se va a actualizar, el repositorio, se va a actualizar, el repositorio, y va a instalar, Apache, con php, y bueno, me va a generar, en este, en este directorio, me va a generar, el punto, el, el html, el document root, entonces, bueno, una vez que termine, esto demora un ratito, bueno, acá vemos que empezó a hacer el update, del script, o sea, estás corriendo el bootstrap.sh, y, vamos a ir viendo la web, la web, es bastante simple, es un formulario, en html, que, tiene un formulario, apuntando, o sea, toma un, un usuario, un mail, y una contraseña, y tiene un botón de submit, que lo que hace, es ese formulario, envía, a este, procesar.php, y este procesar.php, muestra, lo que se ingresaron, o sea, bastante, bastante, precario, este, sistemita, pero es bastante útil, para que vean el funcionamiento, del WAF, entonces, ahora, cuando se termine de instalar, bueno, cuando se cree la, la box, vamos a hacer una prueba, la clásica, a través de un cliente web, un cur, o un wget, apuntamos al puerto 80, localhost, y vemos que es lo que nos retorna, nos tendría que retornar, el, la web, esta, vamos a ingresar por SSH, y mediante, bueno, voy a instalar el Tmux, acá, que es algo que me, me faltó agregar, bastante bueno, para movernos más rápido, vamos a instalar Tmux, ah, bueno, eso ya lo tenemos, entonces, ahora sí, si hacemos un cur, podemos ver, de que tenemos ese formulario, perfecto, entonces, yo si voy, a mi, navegador, y ahora, apunto el puerto, localhost, 3000, acá, voy a ver, que tengo, este, esta página, que es bastante precaria, ¿no? donde tengo un, dos cajitas de texto, con, eh, usuario, y contraseña, esto no hace nada, del otro mundo, eh, si le agrego cualquier cosa, acá, lo único para verificar, que está funcionando PHP, vamos a probarlo, le damos en iniciar, y nos dice, bienvenido fulano, y la password que ingresó, está bastante simple, lo, no verifica, no hace validación, no hace nada, esto, entonces, ahora, lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a verificar, de que, podemos inyectar, un script, en eso, ¿no? o sea, en esta cajita, de texto, bueno, este, tiene configurado, para que sea, un, un mail, pero en el caso, de la contraseña, por ejemplo, yo podría crear, un script, ¿no? que diga, bueno, acá tengo, el problema, esperen que voy a abrir esto, tengo un problema, con los caracteres, acá, voy a hacer esto, voy a hacer un, un script, que me genere, un alert, y diga, vamos a hacer, un script, bastante simple, en javascript, que haga esto, entonces, lo único que hacemos, esto es bastante, como digo, de vuelta, bastante precario, pero la idea es, en la práctica, puede ser que no se encuentren, con esto, pero la idea es la misma, la idea es la misma, es inyectar código, javascript, en alguna variable, en una cajita de texto, que después se procese, esto lo podemos, imagínense si esto se insertar, en una base de datos, y se inserta el script, cuando el navegador, quiera renderizar eso, me va a mostrar, este script, entonces, yo acá ingreso, en la caja de texto, de password, ingreso el password, le doy iniciar, voy a ver de qué, de manera correcta, como se tendría que haber mostrado, el contenido, del texto, que se ingresó en esa caja, y el contenido es un javascript, bueno, el navegador lo interpreta, se lo carga en su DOM, y muestra el mensaje, este es, el cross-site scripting, más simple, que van a encontrar, después le dan, bueno, se podrían llegar a asombrar, en el caso de que empiecen a probar esto, en aplicaciones que conozcan, ver cómo revientan con esto, con esto es bastante simple, entonces acá, bueno, esto es un javascript, que solamente imprime en pantalla, un texto, ahora en un ratito, les voy a mostrar otro, que es un poquito más interesante, que esto, entonces acá le doy a aceptar, y bueno, lo mismo, si le pego de vuelta, el javascript acá, me lo ejecuta, entonces la idea, cuál es, es instalar, mod security, habilitarlo, y denegar esto, que si se cumple, la regla de, que se, que hay, que se detecta, un cross-site scripting, o detecta, un código, embebido, va a, disparar un mensaje, entonces para eso, vamos a proceder a instalar, mod security, para eso, bueno, voy a ingresar, tmux, lo voy a ingresar como, no, no tengo ninguna sesión, vamos como sudo, y ahora, vamos a empezar, a, instalar, mod security, lo primero, que hay que instalar, bueno, Apache ya está instalado, entonces, lo voy a instalar, desde los repositorios, para no andar compilando, para no andar generando, pero lo podríamos instalar, de manera manual, compilando el módulo, voy a instalar, el paquete, que se llama, lib apache 2, mod security 2, bien, instalo el módulo, y, una vez que tenga el módulo, vamos a ir, a la página de la, a la página de la, a la página de la, para que veamos, el set, de reglas, que vamos a estar, descargando, y vamos a estar instalando, este, este set de reglas, está bastante, bueno, porque, bueno, tiene, para ataques, para aplicaciones web, ataques ya, lo que ellos definen, como el top 10, de ataques, hacia las aplicaciones web, en donde podemos ver, por ejemplo, bueno, inyección de SQL, cross-site scripting, local fly inclusion, también, un deber código PHP, Java, Shell, inyecciones de Shell, tanto Unix, como Windows, bueno, cantidad, si nos entráramos a mirar, cada uno de estos, estamos un buen rato, así que, el que nosotros, vamos a estar probando, es cross-site scripting, que es el que acabamos de hacer, con el, inyectar el código, javascript, en una, en una entrada de texto, entonces, está, descargamos el, el módulo, se descargó, se habilitó, y ahora lo que necesitamos es, esto nos va a generar, en el directorio, etc, en el directorio, etc, mod security, nos va a generar, nos genera, este archivo, por defecto, que son las opciones recomendadas, entonces, lo que tenemos que hacer, nosotros vamos a usar solo, no vamos a modificar, no vamos a, vamos a generar una regla, que es la, la regla, del mundo de esto, para verificar que todo funciona, pero vamos a usar todo, por defecto, ahora no vamos a estar, configurando nada, entonces, para esto, lo que tenemos que hacer, es a este archivo, tenemos que renombrarlo, a mod security.conf, entonces, bueno, renombrarlo, o generar una, un CP, hacemos una copia, de mod security, mod security, recommended, y le ponemos, etc, mod security, mod security.com, bien, ahí, es donde, se van a leer, las reglas, por defecto, del, las configuraciones, del módulo, sería, esto no serían las reglas, serían las configuraciones, del módulo, después, lo otro que tenemos que hacer, es ir, a la página, de lo WASP, bueno, en la sección de instalación, podemos ver, de que tenemos acá, el, el archivo, de, de reglas, para descomprimir, y para, bueno, configurarlo, al, al mod security, entonces, para eso, yo lo que voy a hacer, es, lo voy a descargar, botón secundario, copiar, el, el, el enlace, y después, vamos a hacer, el doble, a esa URL, bien, esto nos descargó, este tarje Z, que vamos a descomprimir ahora, bien, ahora, vamos a ingresar, a esta carpeta, y vamos a mover, vamos a mover, un archivo, que es este, vamos a verlo, el SCR, setup, conf, punto, example, acá tienen, un conjunto de reglas, que, bueno, son las que vimos, que, son, las por defectos, que vamos a cargar ahora, entonces, lo que tenemos que hacer, es, tenemos que mover, el archivo, SCR, setup, conf, lo tenemos que mover, a la carpeta, donde está instalado, mod security, que es, etc, mod security, y le, tenemos que, quitar, el, el punto example, del nombre, entonces, nos va a quedar, crc, y, setup, punto, conf, pronto, y tenemos que, mover, también, esta carpeta, que está acá, este, este rules, tiene el conjunto de reglas, para cada, para los, los ataques principales, ¿no? y qué hacer, en cada uno, de los casos, entonces, vamos a mover, esa carpeta, también, lo movemos, a la carpeta, donde está instalado, mod security, si nos fijamos, en esa carpeta, mod security, podemos ver, que tenemos, cantidad, de reglas, para los ataques, bueno, estas reglas, nosotros las podemos, hacer nosotros mismos, o bueno, en este caso, bajamos este template, con las reglas, más, típicas, a los ataques, más clásicos, más conocidos, bien, entonces, ahora, lo que tenemos que hacer, es, tenemos que modificar, el archivo, de mod security, el archivo, de las configuraciones, del módulo, que está en apache, mod secure, mod enable, security.com, bien, entonces, que tenemos que hacer acá, incluir, la carpeta, de configuración, que acabamos de modar, el conf, que acabamos de modar, y las carpetas, de las reglas, que acabamos de descargar, entonces, para esto, vamos a comentar esto, comentamos esto, y, agregamos, en el pad, etc, mod security, y, y acá, cargamos, todo lo que tenga, todo lo que tenga, todo lo que tenga, estoy haciendo, exactamente lo mismo, que está bien, incluye, etc, mod security, todo lo que tenga, .conf, y, nos está faltando, el de las rules, ETC, mod security, reglas, todo lo que tenga, .com, ahora, lo que nos fijamos, es, en el archivo, de configuración, del módulo, donde está, perdón, en el archivo, de configuración, donde está nuestro sitio virtual, vamos a usar, el sitio virtual, por defecto, que tiene ahora, Apache configurado, pero podríamos habilitarlo, en cada uno, de los sitios, que nosotros tengamos, para, la n cantidad, de sitios virtuales, que, que ahora, que podríamos tener, esto es, enable site, tendría que, iniciar, en el sitio, por defecto, acá, vamos a configurar, el módulo, vamos a decirle, que, que el módulo, queda operativo, entonces, para hacer eso, lo hacemos con, el atributo, sec, rule, y vamos a generar, una regla, la regla, la voy a copiar, y la voy a pegar acá, la regla, lo que hace, vamos a analizarla acá, bueno, definimos la regla, estos son, el dato de entrada, en este caso, se va a tomar, la variable, test para, y se va a verificar, o sea, se va a, se va a tomar esta entrada, y se verifica, en este caso, si, contiene, la palabra test, si contiene, la palabra test, se genera, esta entrada, en, mi, log, de auditoría, que va a ser, el ID, o le puedo dar un ID, a esta entrada, a esta regla, va a denegar, la respuesta va a ser denegar, el código de error, va a ser 403, y, el mensaje que nos va a dar, es, que el test, el test se hizo, de manera exitosa, entonces, ¿de qué me sirve, esto? Voy a generar, una petición, HTTP request, que va a tener, una variable, en la URL, que se llama, test param, si esa variable, tiene, el contenido test, esta regla se dispara, si no, no se cumple, entonces, miren, qué pasa con esto, vamos a guardarlo, tenemos que reiniciar, el servicio, y, voy a abrir, acá, vamos a segmentar, un poco esto, voy a abrir, el archivo, de configuración, el archivo de logs, de auditoría, el menos F, var, log, apache, audit log, acá, mod security, audit log, bien, vamos a dejarlo ahí, por el momento, este archivo de auditoría, no tiene nada, porque no hemos hecho, ninguna petición, cargamos el módulo, lo habilitamos en el sitio virtual, por defecto, pero no hicimos nada, entonces, imagínense que, ahora vamos a generar peticiones, por ejemplo, vamos a hacer un curl, a localhost, acá, nos va, como no estamos, como es una petición, normal, por defecto, no estamos haciendo ningún, no estamos enviando, ningún tráfico sospechoso, el resultado, va a ser, que no se va a generar, ningún log de auditoría, porque este, esta petición es correcta, el módulo lo consiguiera, como que esto es correcto, entonces, que nos va a dar, como salida, el curl, el contenido de la web, la URL, la respuesta, va a ser, el index, punto, HTML, de esa web, entonces, si nos fijamos, perfecto, el index, va a ser, esto, esto, si lo renderizamos, podemos entrar acá, por ejemplo, vamos a entrar acá, 30, 3000, bien, acá tenemos, la web, estaba cargando, sin ningún tipo de problema, entonces, ahora, lo que vamos a hacer, es, vamos a generar, una petición, pero, vamos a verificar, ah, esperen, vamos a hacer esto, yo acá, me voy a ir a este panel, lo voy a dividir en dos, y acá, vamos a mostrar, en esta ventana, vamos a mostrar, el archivo de logs, y en esta de acá arriba, voy a mostrar, el archivo de configuración, de mont security, para que veamos la regla, entonces, tenemos, etc, apache 2, site enable, y el que está por defecto, acá, entonces, que va a verificar la regla, si hacemos una petición, que tenga como argumento, en la url, test para, y contiene la palabra test, acá se genera, el audit log, el log de auditoría, entonces, lo que vamos a hacer, es, vamos a generar, una petición, local host, que esté dirigida, que contenga, que contenga en la url, test para, y que le agremos cualquier otro valor, por ejemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, acá podemos ver, de vuelta, que no es un ataque sospechoso, porque, no concuerda, si bien test para, existe, pero no concuerda, con que el tipo, de, el contenido, de ese, de ese dato, no es test, porque nosotros le dijimos acá, en esta evaluación, de que tenga la palabra test, si no tiene la palabra test, no, no concuerda la regla, entonces le escribimos test, acá, y acá podemos ver dos cosas, primero, se generó, el log de auditoría, que es este que vemos acá, que nos dice que, el test, test exitoso, que es el que nosotros, el mensaje que nosotros queríamos, quien generó, el local host, dirigido hacia dónde, hacia el directorio, al, 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 al home, de la web, y bueno, le agregó un identificador, también, a este audit log, para que nosotros, después lo podamos, mirando ese archivo, de, de auditoría, podamos determinar, y podamos, por ejemplo, en el caso de, crear, o de detectar, falsos positivos, también, este, analizar ese archivo, bueno, este, ahí obtenemos toda la, toda la data, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? en, en el curl, ahora, nos dio, un 403, que es el, es el, el, es la respuesta, que nosotros configuramos, acá donde dice, status, 403, entonces, el 403, es, no tienes permisos, para ver este recurso, entonces, si yo lo hago esto, desde la web, ahora, por ejemplo, lo mismo, ¿no? Este, escribo, test para, le agrego test, se cumple la regla, me muestra el, el 403, y, no me retorna el contenido, ¿por qué? porque detectó, una, una regla que nosotros habíamos definido, se cumplió, y bueno, denegó, la, la, la configuración era denegar esto, pero así como podemos usar el denegar, podemos agregar cualquier otra cosa, como por ejemplo, no sé, este, redirigite a este, a esta web, mostrar este contenido, o, o bueno, mandarle un telegram a fulanito, porque alguien está haciéndole, esto a su, a su server, y ahora vamos a probar, esto otro, el alert, que habíamos generado hoy, el, el alert lo teníamos acá, es este, entonces, lo que vamos a hacer acá, lo mismo, tenemos el mod security habilitado, voy a seleccionar, un correo, cualquiera, y en la contraseña, bueno, si le pongo cualquier cosa, no sé, hola, me va a mostrar, bienvenido, correo, y la password ingresate sola, perfecto, pero, ahora, si yo, le pego, este script, recuerden que hoy, nos mostraba, el alert, en el navegador, porque, no, no sé, no se llegaba a interpretar, que ahí existía, un, un, un cross-site scripting, y lo ejecutaba, el browser, sin ningún problema, o sea, acá, si le pego esto, le damos en iniciar, vamos a ver que, nos dispara ahora, el 402.3, de que no tengo permiso, para ver esto, puesto porque, el módulo está configurado, para denegar, cuando se cumpla, cierto criterio, ¿no? Y esto, si lo analizamos, acá, en el audit log, podemos ver que se generó, se generó, otra entrada, esta entrada es diferente, a la de hoy, pero se generó, otra entrada, que, nos dice, que, que fue lo que, no, en este caso, no, la regla que yo agregué, solamente está, este, conteniendo, bueno, si se cumple, esta, esta relación, ¿no? Pero, por defecto, el módulo, el, el core rule set, ya tiene configurado, de que el cross-site scripting, lo, generó un 403, este, y, y bueno, bien, este sería, una regla, la, la primera regla, ¿no? La de Lola Mundo, en el cual yo, en la aplicación, bueno, imagínense, si yo acá, vengo acá, me voy, no, esto es porque está el módulo activo, ¿no? O sea, si yo vengo acá, y desactivo el módulo, y reinicio Apache, ahora voy a ver, de que, si, le doy acá, de vuelta, como el módulo está desactivado, volvemos al comportamiento, que teníamos hoy, ¿no? Bien, vamos a habilitarlo, de vuelta al módulo, vamos a reiniciar el servicio, y vamos a verificar, de que esté funcionando, perfecto, bien, entonces acá, mi aplicación web, no estaba hecha, para que detectara, este, el cross-site scripting, pero, el WAF le agregó, esa, ese plus de seguridad, para que, este, el programador, no se tenga que centrar, en decir, bueno, mira, acá viene, acá puede venir un código HTML, acá puede venir, incluso, existen librerías, que ustedes pueden incorporar al código, que, este, se encargue de detectar, eso, esos posibles casos, eh, pero, en este caso, imagínense, que si yo lo tengo en un WAF, que puede estar, externo, a donde está ejecutándose la aplicación, yo puedo, bueno, no estoy sobrecargando, a donde está la aplicación, con ese, ese, ese procesamiento de seguridad, se lo puede heredar a otro equipo, para que, este, se encargue de hacer esa tarea, ¿no? En el caso de que, el contenido del tráfico, sea correcto, permitir el tráfico, o no. Bien, hasta acá, antes de continuar, vamos a, vamos a verificar, una expresión regular, vamos a hacerlo ahora, con una expresión regular, vamos a generar otra regla, que es con una expresión regular, entonces, acá, ah, algo importantísimo, acá, si yo, salgo de acá, para que se vea todo en pantalla, eh, algo importantísimo de acá, es que, nosotros, no estamos, vamos, vamos, esperen que no logro ver, abrirlo, no logro, acá, eh, la hora, ¿no? algo importantísimo acá, que no configure, fue la hora, la, en realidad, la hora está bien, pero la región, no, entonces, vamos a configurar bien la hora, porque si no, por más que vieron que lo genere, a la box de Vagran, ahora, y no, 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 alguno podría pensar, no, eh, estás modificando algo, que ya lo tenés funcionando, pero no, está todo en vivo esto, vamos a hacer esto, vamos a configurar, la zona horaria, y ahora sí, está perfecto, ahora sí, 20, 19, reiniciamos patch, y vamos con el log, de vuelta, vamos con el log, y ahora sí, vamos a ver de qué nos genere la entrada, a ver, ahora sí, eh, esta, este, el log de auditoría, tiene varias partes, no, no lo vamos a, no vamos a analizar, mucho, pero, la primer parte, tiene, bueno, este es, la sección A, este es el identificador, del, de la, de la regla que se cumplió, o sea, del, del paquete, la forma de identificar ese, ese, ese paquete que tuvo esa, este, esta auditoría, que generó esta auditoría, en B, podemos ver el header, del request, no, lo que es el, el encabezado, acá tenemos el test param, HTTP, 1.1, o sea, este es el header, del HTTP request, ya lo vimos, el host, el user agent, y el accept, en el F, que es la respuesta, que se le dio, a, a ese, a ese request, y en el E, la, el, en el E, el mensaje, de salida, que se le envió, a ese request, y acá en H, es donde está, toda la información, que nos sirve a nosotros, como administradores del WAF, no, ver, por qué falló, qué fue lo que pasó, este, y esto es bastante importante, porque, nosotros podríamos decirle, podríamos configurar la regla, para que retorne, un mensaje, o, por ejemplo, una web, no, retornar, si hay una, un ataque en el WAF, retornar, este, esta, esta web, y que la web diga, fulanito de tal, este, tu mensaje, tu petición se ha bloqueado, porque, hay una, una, se cumplió, una entrada, en nuestro firewall web, con identificador tal, le anexamos este identificador, le anexamos la fecha, la hora, y le decimos, no sé, para más comunicación, contacte con fulanito, ¿no? Este, eso está bastante bueno, porque, bueno, le podemos informar, a la persona al otro lado, obviamente, que si alguien está haciendo un, está ejecutando esto, quiere explotar esto, en la web, no, no, lo que me, a él no le interesa, que le mostremos un mensaje, de que lo detectamos, ¿no? Este, para buscarle la vuelta, pero, podríamos tomar alguna acción, contra ese usuario, contra ese cliente, o podríamos decirle, bueno, mira, por haber hecho esto, tu IP de origen, está bañada, cierta cantidad de tiempo, y a eso, como vimos, que existe una API, puedo interactuarlo, con mi firewall tradicional, y bloquearle la IP, por cierto tiempo, bien, bueno, vamos a generar otra regla, y después, continuamos con esto, o si no, tenemos pila de cosas, para ver todavía, vamos a generar otra regla, que es, en el, no, vamos a abrir la vuelta, en el sitio, en el pocketing molete ahí, sí, ahí el ID que te muestra, el 999, creo, ¿no? por ahí, no sé si, este es el que yo le había definido, en la regla, pero ese ID, siempre estático, o sea, el ID de la regla, o el ID, el ID de la regla, vos le pones, le podés poner un ID, para que vos identificar esa regla, ah, está, está, está clarito, bien, en set available, en default, acá está la regla, ¿no? entonces, ahora vamos a generar otra regla, pero con otros datos, eh, ¿qué vimos en, en la depuración? en, en el log de auditoría, vimos de que, por ejemplo, el, el user agent, bueno, acá no me está mostrando todo, pero si, lo abro con el ID, podemos ver de que acá, el user agent, eh, es curl, 7, sin, es curl la versión, ¿no? entonces, imagínense que yo quiero crear una regla, que diga, bueno, eh, mirá en el header, del request, y si identificás que hay alguien, con el user agent, curl, esta versión específica, eh, denegarle el tráfico, no le, no le envíes, el contenido de la web, sino que, envíale un 403, envíale lo que vos quieras, entonces acá, y si otra persona, tiene otro user agent, envíale, no, no hay ningún, envíale nomás, el contenido correcto, entonces para eso, vamos a generarnos otra regla, va a ser nuestra siguiente regla, que va a decir, esta, yo la tengo, 7, el, tenemos que tomar, la versión de curl, que era, no, acá, la versión de curl, es 7, 5, 8, 0, entonces, lo que hacemos ahora, es, en, abrimos un archivo, el archivo de configuración, y generamos otra regla, esta regla, va a decir, sec rule, el dato, donde va a estar, lo que nosotros queremos validar, está, en el encabezado, del request, entonces existe, una variable, que se llama, request, header, y, que atributo, de ese header, que debes ver, el user action, entonces, lo que hacemos es, este user action, vamos a, aplicar, el motor, de validación, de expresiones regulares, esto lo hacemos, con el tipo de dato, arroba, lo que sigue después, es una expresión regular, entonces, la expresión regular, más simple de esta, es, si concuerda, este string, con lo que vos tenés, es verdad, entonces, que quiero validar, el curl, y que voy a agregar, que audit log, voy a generar, bueno, le voy a poner, en id, le voy a poner, el id, en, mil, por ejemplo, el siguiente, después, el, que voy a hacer, con eso, no voy a hacer nada, o sea, no voy a, a sobre escribir, no voy a, no voy a, no voy a modificar el paquete, no voy a transformar, el dato, eh, y, lo que hago, es deniego, denay, bien, guardamos, reiniciamos, apache, y, bien, 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 y ahora, lo que voy a hacer, es voy a abrir, el audit log, y, lo que voy a hacer, es me voy a generar, la petición, telcur, bueno, acá, esto, acá, se verificó, el, la primera regla, que nosotros habíamos generado, no, si no me equivoco, esto tiene que estar, acá, eh, se identificó, el operador, matcheó, el, el user agent, con el que nosotros habíamos especificado, el id, acá está, 1000, y se le generó, el access deny, la respuesta 403, entonces, lo que voy a hacer ahora, es, eh, como lo teníamos con, el, el, el cur, traía el test param, voy a hacer el cur solo, nomás, no, voy a, voy a traer el contenido de esa web, lo mismo, se cumple, ¿por qué? porque mi user agent, vamos a generar, el birbose, y acá podemos ver, que el user agent, es cur, sin, 7, 5, 8, entonces, esto, en el caso de que el user agent, sea un cur, esta versión específica, se deniega el tráfico, pero, si yo vengo acá, y, y quiero entrar a través de Firefox, en Firefox, voy a utilizar, otro user agent, entonces, acá, me tendría que, acá está ahí, acá, me tendría que, dar el contenido, es, user, e, acá tendría que verificar, por qué me está dando esto, Vamos a modificar el user action acá, vamos a especificar. Por algún motivo la expresión regular me está tomando todo. Vamos a sacar esto acá. Todo lo que sea core. Gracias. 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 Eq es para verificar este valor. No es para validar con opciones regulares. Es Rx. Entonces ahora verificamos. Ahora hacemos un... Desde el navegador me tendría que funcionar. Pecable. Y ahora desde curr. Vamos a mostrar el encabezado de esto. Desde curr. No va a funcionar. No va a funcionar porque con cuerda este... Vamos a abrir acá el audit log. Acá. Ahora sí. Acá podemos ver de que... Bueno, acá se cumple la petición. Pecable. Pero desde acá. Como se generó desde el curr. Acá se dispara. Y se dice que... Acá se encontró el match de este string en el useragent. Que está un poquito más arriba. Entonces está acá. Impecable quedó funcionando. Pero... Pero hay otra cosa también. Si verificamos... Si verificamos... Este... Código... Este cross-site scripting bastante simple. Esto va a seguir funcionando. Impecable. Pero hay algo que quería mostrarles. Déjenme ver acá porque no quiero mostrar código. No quiero mostrar nada. Pero... Imagínense que dicen... Ta... Implementé un WAF. Estoy... Estoy protegiendo todo el tráfico. ¿No? Pero... Si se acuerdan... En sistemas operativos... Yo les dije... Bueno... Cuando estábamos en un sistema decíamos... Bueno... Pero... Cuando hablábamos del modo dual... El modo usuario... Kernel... Etcétera... Nosotros empezamos a meter el tema de los antivirus y todo eso. Y decíamos... Bueno... Pero un antivirus por más bueno que sea... No puede detectarte que la cámara... Por ejemplo... Esté enfocando a la pantalla. ¿No? Y ahí yo te estoy viendo todo lo que estás haciendo. O sea... O sea... Hay un poco de lógica en común. En el cual el usuario que está del otro lado del equipo... Se tiene que dar cuenta de eso. Entonces ahora... Veamos un ejemplo de eso. Un ejemplo de esto podría ser... Bueno... Yo... En mi navegador veo... Descargo el contenido web. El navegador lo renderiza. Etcétera. ¿No? ¿Qué ocurre? Yo desde esta web... Interactúo con el navegador... Mediante el click... Mediante el teclado. Etcétera. Y... El navegador se encarga de generar peticiones al server. Para... Este... Enviarle... Este... Este contenido. ¿No? El contenido que el usuario le exigió. Entonces imagínense que yo... Lo que vamos a ver ahora... Ahora... Se llama... Fire... Se llaman... Son... Keyloggers webs. Esto... Lo que hace es... Si ya han programado en Javascript... Saben de que tienen un evento... Keystroke... Keypress... Keyapp... Creo que también... No me acuerdo bien ahora de memoria... Pero existe un evento en el cual... Yo capturo la entrada de datos... De un div... De la web... Del documento entero... De un elemento entero... De lo que sea... ¿No? O sea... Capturo ese evento... Y... Este... Puedo capturar la tecla... Puedo... No sé... Parsear algo... Y puedo generar un AJAX... También... ¿No? Entonces imagínense esto... Yo estoy en una web... Y... Punto negativo... Porque no me gustan las aplicaciones web... Por esto que vamos a ver ahora... Estoy en una web... No sé... La persona se... Se levantó... Bueno... Para esto les tengo que abrir... Les tengo que abrir algo de esto... Un SSH contra un server... Mío... Bueno... Empezaron a caer las notificaciones de Telegram... Diciendo que no tengo que estar acá... Y... Ahora vamos a... A, 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 L, S... Bien... Y ahora voy a hacer un tail... A... Esto no se los muestro, Ulises... Porque no pueden ver a dónde estoy... Tail... Menos F... Esto... Bien... Hice un tail... Hice un tail... A un archivo... Y... Está... Acá estoy en el server... No... No... En el server no modificó nada... Tengo la página en el navegador... En el cliente... Y lo que voy a hacer... Y lo que voy a hacer es... Le voy a inyectar a este cliente... Un Javascript... ¿No? Porque todos sabemos que todos podemos abrir la consola de navegación... ¿No? Ir a la parte de consola... Y acá puedo interactuar con el DOM de la web... Puedo hacer lo que yo quiera... ¿No? Entonces lo que voy a hacer es... Le voy a inyectar un Javascript... Que lo tengo por acá... Esperen... Esta no se la puedo mostrar... Le voy a inyectar en el Javascript... Y... Vean... Que la web dice... Cargado... Dice... ¿No? O sea... Le ingrese un dato... En la consola... En la consola... Que ahora le voy a... Esperen que les saco una foto a esto... Y se los muestro... Pero antes les tengo que borrar algo... Acá... Entonces... Miren este Javascript... Dice... Le copié esto... Get... Traete este Javascript... Que está en un lugar en Internet... Esto está... Está público... Por eso yo... Lo... Lo... Lo tapé... Y... Lo que dice es que... Eh... Cuando... Eh... Bueno... Descargate ese Javascript... Y mostrar un mensaje en pantalla... Una vez que haya descargado ese Javascript... Que dice... Cargado... ¿No? Entonces eso lo que hace es... Toma... Todos los formularios que tenga... O sea... Esto... Obviamente puede ser cualquier otra cosa... ¿No? Yo lo que... Eh... En este caso... Lo que hago es... Tomo un form... Eh... Y... Detecto... Todas las cajas de textos que hay dentro de ese form... Obviamente... Si yo acá... Tengo una caja de texto fuera un form... No me va a hacer mal... No me va a funcionar esto... ¿No? Tendría que modificar este código y decirle... Bueno... Tomá todo lo de la página... Todo lo que esté en el HTML... Todo lo que esté en el document root... Todo lo que esté en esa web... Este... Y lo que sea... Una caja de texto... Tomá eso... Entonces lo que va a hacer esto... Es que carga... Un JS... Entonces... Entonces... SJS... Esperen que... Voy a eliminar... Donde me muestre esto... SJS... Eh... Descargó... No sé qué... Ya lo tengo en la web... Lo tengo acá... Y ahora... Lo que voy a hacer... Miren... Creo que se me vean... Dos cosas... La terminal... En ese server... En ese server... Entonces lo que va a hacer acá... Esto es bastante bueno... Esto... Manda un ASAC... Cada vez que detecta... Que algo se está presionando... A esta web... En esta web... En la cajita de texto... De un formulario... Detecta que hay un cambio... Lo notifica... Hace un ASAC... Hace un request... A un server... Que está en internet... Y ese server... Que está en internet... Toma eso... ¿Qué le manda? A ese ASAC... El ID... De la cajita de texto... Y el dato que está ahí... Entonces yo... Imagínense el cliente... Escribe algo... Ahora... Por ejemplo... No sé... Vamos a escribir... Hola... Y... Acá podemos ver dos cosas... Primero... Que se generó... Un ASAC... Contra... Este archivo... Este archivo... Y... Le pasó como argumento... Origin... Origin... Que es... El ID... De la cajita de texto... Para que yo lo pueda identificar... Y... En data... Le pasó... El valor... De esa cajita de texto... Lo que yo le ingresé... Que es el hola... Entonces... Eso lo mandó a un ASAC... A este... PHP... A este web service... Por ejemplo... Y... Este web service... Lo que hace es... Dos cosas... Lo callea... En un archivo de texto... Entonces... En el archivo de texto... ¿Qué hay? Lo mismo que envió... Esto... Y esto... Y dos... Y otra cosa... Envía... Por Telegram... Esto... Esperen que voy a iniciar Telegram acá... Ese mismo dato... Lo envía... Por Telegram... Entonces yo... En el teléfono... Recibí... Esto... Bueno... Está un poco editado acá... Pero... Este es un... Bot... Que está en Telegram... Que me está notificando... En este caso... Esto es una alerta de Xavix... Es para... Cuando está saturado un server... Pero acá podemos ver... Que aparecen... Pueden verlo por la hora... ¿No? Acá inicia sesión... Con este usuario... Acá inicia sesión... Con este otro... Y acá... Me llegó... El dato... Que habíamos enviado... A esta hora... Entonces yo ahora... ¿Qué podría hacer? Bueno... Me voy a Password... Y hago lo mismo... Y digo... Bueno... En esta cajita de texto... Mi contraseña es... Clave... 123... Entonces acá podemos ver... De que se envió... El CLA... Esto es porque... Eh... Toma un segundo... Cuando yo demoro más de un segundo... El tipo envía... Todo lo que haya... Lo que se haya ingresado en ese segundo... Por eso me lo envió en dos veces acá... Está hecho así... Este... Pero esto lo podría programar... Por ejemplo... Para que diga... Bueno... Cuando apretes Enter... O cuando pierdas el foco... De la cajita de texto... Eh... Envía el mensaje... ¿No? Entonces eso... Es programable... Ya lo saben eso... Entonces acá mandé... Un Telegram... O sea... Mandé un ASAC... A este web service... Con los datos ahora... Pero de que... De Input Password... Que es el... El ID... De esta cajita de texto... Se llama así... Y el contenido que fue... En data... Fue CLA... Después en el otro es... B... 123... Y acá podemos ver de que... También como estoy haciendo un tail... Al archivo... Podemos ver que se agregó... Este... Este dato... Eh... Llegó... Desde esta cajita de texto... Y después llegó... Desde esta misma cajita de texto... Este otro dato... Y también... Esto mismo... Se generó por Teleram... Ponce acá... Podemos ver... Esto... Fíjense... Que acá tengo... Este dato... Es el que ingresamos recién... Y este otro... Esto lo hice gente... Para mostrárselos ahora... Eh... Está bastante... Está bastante bueno... O sea... A ver... No está... No está bueno... Porque... Imagínense que... Alguien que tenga acceso a... A una pestaña... Del navegador... Haga... Control C y Control V... Yo en mi caso... Por ejemplo... O sea... Esto lo uso para prueba... Para testing... Este... Ustedes desde Javascript... Por ejemplo... Le pueden cargar... Al buffer... Del PC... O sea... Hacer... El Control C y el Control V... Lo pueden hacer... Desde Javascript... Entonces... Imagínense que yo esto... Desde el momento que se carga la web... Yo ya puedo embeber ese código... Es más... Yo tengo una web... En el cual... Cuando se le da click a un botón... Te carga... Lo que vos querés... En el... En el... Portapapeles de tu equipo... Entonces... Imagínense esto... Es... No está bueno... O sea... A mí no me gusta... Porque... Así como lo hice en esta web de ejemplo... Lo podemos cargar en cualquier web... ¿Qué impedimento tiene ahora? Que no se los muestro ahora... Para... Para... Eh... Porque no puedo... Porque el web service está en HTTPS... Y está dentro de mi red interna... Pero si yo esto lo publico por HTTPS... En mi... En mi dominio por ejemplo... Lo pueden ejecutar desde cualquier otra web... O sea... Entran en cualquier sitio por HTTPS... Y hacen... Control C, Control V... Lo que les mostré... Y van a inyectar ese JS... Y el JS va a detectar... Los cambios en las cajitas de texto... De los formularios... Y lo va a reenviar... A... Eh... A este web service que va a estar escuchando... Que a la vez... Cuando reciba datos... Lo reenvía a Telegram... Entonces imagínense... Que... Eh... Bueno... Todo lo que ustedes... Interactúen con una web... Se podría estar reenviando... ¿No? A... A otra persona... Así que... Bueno... Tengan... Tengan... Cuidado con eso... Porque esto no es que la página web... Sea insegura... Del WAF... O el firewall tradicional... No... Esto es del lado del cliente... ¿Qué se le da al cliente hoy en día? Cada vez hay... Más acceso al hardware... En el cliente... O sea... El navegador cada vez... Para... Implementar nuevas tecnologías... Para renderizar de mejor manera... Cada vez tiene acceso más al hardware... Y eso lo que me genera es que... Del otro lado... Este... Bueno... Así como accedo de manera fácil al hardware... Puedo... Un usuario malintencionado... Podría... Este... Tomar eso... Y... Bueno... Acá ven un ejemplo de lo que puede estar haciendo... ¿No? Esto mismo yo se los mostré en Infra1... Hace un par de años... En el caso de... En las redes sociales... Si ustedes se fijan... En las redes sociales... En las cajitas de texto... Por más que ustedes no le den entrar... No le den enter... No lo que sea... El tipo cada cierto tiempo... Está mandando todo lo que está en la cajita de texto... A un web service... Que recolecta eso y lo analiza... Para sacar métricas... De qué es lo que hacen... Cómo interactúan con la... Con la web... ¿No? Este... Qué pantallas tienen... Sacar todos esos datos... Para determinar el mejor... Contenido para ese formato... ¿No? Bueno... Esto... Es la aplicación... Bueno... Un caso de uso de esto... Eh... Tengan... Tengan cuidado... Y hay cosas peores... Gente... Este... Este... Esta es... Es la... Lo más suave... Que pueden ver... Eh... Imagínense... Cualquier... Tráfico... Cualquier dato... Así como yo tomo los datos... Estos... Están acá en las cajitas de texto... Imagínense una red social... ¿No? Que es una CPA... ¿No? Una SPA... Una Single Page App... En donde ustedes tienen una única web... Que se va... Va generando contenido... Lo mismo podemos hacer... Con ese contenido generado... O sea... Analizamos el código fuente... Eh... Y detectamos los ID... O... O como identificamos cada... O los DIP... Tomamos todos los DIP... Y enviamos el contenido de ese DIP... Imagínense... Todo... Inicio sesión en una red social... Eh... Dejo la sesión iniciada... Eso se va recargando... Con nuevo contenido... Y yo... Imagínense que... Le inyecté un JS... Que... Eh... Cargue ese nuevo contenido... Y lo reenvíe... A un web service... Y el contenido... Puede ser foto... Puede ser texto... Puede ser lo que sea... Y en ese web service... Lo reenvíe a Telegram... Por ejemplo... O lo reenvíe a un mail... O lo guarde en un archivo... O haga lo que quiera que... Lo que quiera hacer... ¿No? Entonces... Eso... Es bastante... Bastante delicado... ¿No? No... Es bastante delicado... Imagínense... En una... En cualquier aplicación web... Eso... El poder que tiene eso... Bueno... No los asusto más con esto... Pero... Profe... ¿Eso funcionaría... Solo para el... Para la PC... En la que se haya inyectado el... El código... ¿No? O sea... No quedaría en el servidor el... No... 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 Pero... Podría... Bueno... Si tenés acceso al servidor... Podés embeberle... Con más... Es más fácil... Porque vos en el propio servidor... Modificás... Un... Un... Un recurso... De... Un... Un HTML... Un Javascript... O lo que sea... Y le inyectás este código... ¿No? Pero... Existen... Otras... Alternativas... Por ejemplo... En el cual... Vos podés... Cargarle... A un navegador... Desde el propio cliente... Desde el propio sistema operativo... ¿No? O sea... Ahora vamos a ver... Por ejemplo... En el caso de asistencia... Vamos a ver las asistencias de terminales Linux... De terminales Windows... Imagínate que vos has iniciado... Sesión... En... En... En Whatsapp... Por ejemplo... ¿No? Entonces... Un administrador... O sea... El que tiene control sobre ese usuario... El que administra eso... Puede tomar... El archivo... Lo más fácil... Toma toda la carpeta del navegador... Que tenés... ¿No? Todo el perfil de su usuario... Lo... Se lo copia... A otro archivo... Y ahí te captura... Tu sesión de Whatsapp... Entonces... Él abre ese navegador... Con ese perfil... Y va a poder ver... Eh... O va a poder interactuar... Con tus cookies... Por ejemplo... Entonces imagínense que esto... El que tiene el control sobre el equipo... Puede modificar todo... O sea... El que... Tiene control sobre el... Sobre el... Bueno... En el caso del gateway... No... Vean que en el gateway... Ustedes no... Eh... No controlan... No pueden ver el tráfico... En sí... ¿No? En el caso de un firewall tradicional... Pero en el caso de un proxy... Por ejemplo... En el proxy... Ustedes pueden ver el tráfico... Inyectarle cosas... También... Por eso se acuerdan... En administración de infraestructura... Una pregunta parcial... Y exámenes que siempre... Aparece por ahí... Que es... El que tiene el control del proxy... Eh... Puede hacer lo que quiera... Con el tráfico de esa red... Y acá pueden ver un ejemplo de eso... Eh... En este caso... Interactúo solo con el cliente... O sea... Imagínense... Cualquier aplicación que... Copypegue esto en la consola... O lo automatice... O incluso hay librería... Javascript... Que les permite... Eh... Monitorear la consola de un navegador... De manera remota... E inyectarle código... O sea... Las posibilidades son... Hay... Hay miles de posibilidades... No... ¿Y no se puede controlar con... Con una rule, por ejemplo? Es que la rule... Se... Se verifica cuando vos... Vas a buscar el recurso... Una vez que lo tenés en tu equipo local... Ya... Ya... Si se acuerdan... Por ejemplo... Hace un par de años... Hubo en... Por no nombrar empresas acá... Que... En el cual ustedes ingresaban... Una cajita de texto... Y... Eh... Se... Se generaban peticiones... A un web service... Y le daba un dato... ¿No? Bueno... Entonces... ¿Ustedes qué hacían? Si le validaban... Eso... O sea... Si le generaban el... Hacían un script... Ven el código fuente... Ven donde está el web service... O lo que sea... Que le retorne el recurso... Lo meten dentro de un script... Hacen... Peticiones... Y como nadie... Como nadie evalúa esto... O sea... Que pocas empresas tienen un web... Y están verificando... De que realmente eso está ocurriendo... Este... Por algo no... Ha pasado lo que ha pasado... ¿No? Con empresas... Grandes... De todos los ámbitos... ¿No? Acá en nuestro país... Este... Que... Por no ver el... Por no analizar el tráfico... O sea... De nada sirve... Instalar una aplicación web... Si después no la monitoreas... Si no analizas lo que están haciendo los usuarios con esa aplicación... Te pasa lo que... Ha pasado... En la actualidad... Por ejemplo... ¿Cómo se ha solucionado eso? Bueno... Agrego un botoncito que dice... No soy un robot... Buenazo... Pero ustedes... Podrían decir... Bueno... Pero el botoncito... No soy un robot... Es un check... Que está dentro de un div... Que... Yo sé que por Javascript... Puedo agarrar el check... Y enviar el click... O sea... Puedo... Imagínense... Con un Arduino... Por ejemplo... Puedo mover el mouse... Y hacer click... Este... Imagínense que eso lo puedo automatizar... Imagínense que ustedes tienen una web... En el cual... La entrada de datos... Tienen entradas de datos... Y el dato es... No sé... Una credencial... Por ejemplo... Y lo único que tienen que darle... Es un click en un botón que dice... Soy un humano... Y esperar... O no soy un robot... O no me acuerdo... Algo de eso... Este... Entonces... Imagínense que ustedes automatizan eso... Automatizan el click... Automatizan que espere cada cierto tiempo... Que el Javascript tome ese dato... Como la página no se refresca... ¿No? Porque... Por lo general es una SPA... Este... Inyecto el... El script... Y lo dejo ahí funcionando... Después... ¿Qué hago? Empiezo a generar... Este... Ajax... Contra ese webservice... Para traerme los datos... Y darle click... O sea... No voy a hablar mucho... Porque no puedo hablar mucho de eso... Pero... Pero... Consejo... Hay que analizar... ¿Qué hacen los usuarios con las aplicaciones? Pero puede ocurrir... De que... Como en este caso... La modificación estaba en el cliente... En el APC del usuario... Porque fui yo el que le... Abrí la consola... Y le pegué un script... Para que se inyectara en la web... ¿Cómo analizan eso en internet... Con sus clientes? No lo pueden hacer... Y está... Y con otras cosas... Que mejor ni vemos... Porque si no... No viene el caso... Bueno... Espero que esto les haya sido de utilidad... Un poco para ver el... Pantallazo de los que son... Bueno... Todo lo que es de seguridad... Firewall tradicionales... Siempre hemos hablado en otras asignaturas... Pero... Vean un pantallazo de esto... Y bueno... Que vean los WAV... Como es que... Con un... Con esta configuración... Les puede aportar... Pero no tanto... ¿No? Con esta última cosa... Que acabamos de ver... Imagínense... El poder que tiene esto... De tomar cualquier cajita de texto... Y enviarla... A mi teléfono... ¿No? O sea... Yo lo único que tengo que hacer... Fulanito... Copia y pega esto... O te lo mando... Si tengo control de tu equipo... Te lo mando... Te digo... Mando esto... Remoto... Un... Un RCP... Un... Un comando de procedimiento remoto... Que se haga solo... Entonces... En la página en la que vos estás... Capaz alguno debe haber... Configurado un navegador... Por ejemplo... Al navegador... Yo por argumento... Le puedo pasar una URL... Entonces le puedo decir al tipo... Bueno... Si yo quiero que vayas a esta URL... Abrí el navegador... Hacé un fork... Del proceso del browser... Con este argumento... Que es la URL... Entonces ahí les puedo mostrar... De manera remota... Incluso les puedo cargar... Esa página en el navegador... Eso es lo que vamos a ver ahora... Esto lo hacíamos... Por ejemplo... En el aula... Nosotros... En la computadora... Por ejemplo... Les daba un equipo... Y les decía... Bueno... Vieron que hay muchos... Cambios... Hay muchas... Empresas... Que tienen una pantalla... Con una web... Con una web... ¿No? Entonces imagínense que... Yo lo que quiero es... Que se cargue otra web... Por ejemplo... El tipo tiene un navegador abierto... Con una web... Bueno... Yo quiero que... En esa misma pantalla... Se le cargue otra web... Bueno... Eso es lo que vamos a hacer ahora... Gente... Paramos 15 minutos ahora... Y después retomamos... Así... Estiramos un poco las piernas... Y... Espero que les haya... Interesado todo esto... Vamos a eliminar esto... Eliminar esto... Eliminar esto... Y voy a eliminar el Vavran... Bien... En el segundo... La segunda parte de la clase... Vamos a estar trabajando con... Asistencia y soporte...